Justamente el día de hoy estamos acá los inspectores de trabajo, de la zona de trabajo de Chimbote, efectuando una medida de fuerza que es un paro del día de hoy y próximamente a partir del 4 de julio en adelante la huelga nacional indefinida. ¿Por qué es que estamos realizando esta medida de fuerza? Porque nosotros como inspectores laborales, que somos los llamados a defender los derechos de los trabajadores, entonces vemos que el actual gobierno lamentablemente no ha mostrado una política clara que busca fortalecer el sistema de prisión laboral. Vemos que el gobierno de Tudno a la actualidad solamente ha creado algunas intendencias, tenemos 14 regiones que no cuentan con intendencias de Zunafil, por lo tanto vemos que en ese sentido los trabajadores se encuentran indefensos de su derecho laboral. Aún así las intendencias que han sido creadas no se encuentran debidamente implementadas. Actualmente acá en la zona de trabajo de Chimbote solo somos 4 inspectores auxiliares y un inspector de trabajo. Y para conocimiento de la población los inspectores auxiliares no tienen competencia para fiscalizar a las grandes empresas. Entonces vemos ahí una problemática. Al margen de ello también vemos una política del gobierno que en lugar de fortalecer la inspección laboral, hace poco ha sacado decretos supremos que por un lado ya prescinden de presentar los contratos laborales, reducen las multas de la inspección laboral, entonces vemos que en general no hay una política clara de fortalecer la inspección de trabajo en el Perú. Acá hablando acá en Chimbote, ¿cuántos inspectores vienen siendo afectados contra el seguro? Acá somos, como les mencioné, en total en la zona de trabajo de Chimbote somos 5 inspectores de trabajo. Entre ellos son 4 auxiliares y un inspector con el cargo de inspector de trabajo. Me parece que acá en Chimbote hay tantas empresas grandes como usted acaba de decir, pero ustedes como 5 inspectores no se abastecen para poder cubrir todo ello. Claro, absolutamente no nos podemos abastecer. En promedio tenemos denuncias, por ejemplo, que están presentadas desde febrero, marzo, y todavía que no ha sido generada la orden de inspección correspondiente para hacer las visitas, ¿no? Porque justamente no nos abastecemos, somos un personal que ahorita somos muy pequeños frente a la demanda que existe, ¿no? Entonces, en ese sentido, pedimos al gobierno, pedimos a los trabajadores que entiendan nuestra medida de fuerza, ¿no? Porque es por el bien de todos los trabajadores del Perú, ¿no? ¿Y si no hay solución, qué van a hacer los todos? Como les mencioné, a partir del 4 de julio nos vamos a una huelga nacional y salida, ¿no? Porque no podemos permitir que estos incumplimientos del gobierno que debería implementar o fortalecerse la función laboral no lo viene haciendo, ¿no? Al margen de ello, nosotros tampoco nos podríamos fiscalizar el cumplimiento de normas laborales porque a nosotros también nos están incumpliendo un derecho fundamental, ¿no? Tenemos un laudo arbitral ganado, un bono de reconocimiento por la función inspectiva, sin embargo, tampoco nos está incumpliendo con nosotros, ¿no? Como dice bien el dicho, en caso de herrero, cuchillo de palo, ¿no? ¿Cuál es su nombre? Carlos Alberto de Cerra Costa, que no lo salió de trabajo en Chico.